La tercera carrocería del Serie 3 ya está a la venta, junto con la berlina y el Touring. Cuenta con 5 puertas y el modelo de acceso a la gama con mecánica diesel de 143 caballos puede adquirirse por algo menos de 37.000 euros. Mide 4,82 metros de longitud, 1,83 de anchura y sobrepasa en 1 centímetro el metro y medio de altura. No solo es entre 8 y 20 centímetros más largo que sus hermanos, sino que la distancia entre ejes también es 11 centímetros mayor, alcanzando los 2,92 metros. Como detalle de estilo, las puertas carecen de marco. Está homologado para 5 pasajeros y aunque el espacio para las piernas es más que suficiente en las plazas traseras, la escasa anchura no permite que 3 adultos viajen con comodidad. El portón trasero cuenta con accionamiento eléctrico e incorpora un alerón que se despliega automáticamente cuando circulamos por encima de 110 km hora, recogiéndose si la velocidad cae por debajo de 70. Su maletero es el más amplio de los tres, cuenta con múltiples ganchos y anclajes y está iluminado con diodos LED. Hay tres niveles de equipamiento disponibles, denominados Sportline, Luxuryline y Modernline. El verano nos traerá una cuarta opción más deportiva, denominada M-Sport. El incremento de tamaño respecto a los Serie 3 Berlina y Touring penaliza el peso y, por consiguiente, el consumo. La resistencia aerodinámica empeora frente al primero, aunque mejora respecto a la de la variante familiar. BMW afirma que el Serie 3 Gran Turismo goza de una mayor estabilidad direccional y ofrece más comodidad en los trayectos largos gracias al aumento de la batalla y del diámetro de las ruedas de serie 225-55 R17. Calza neumáticos tipo Runflat e incorpora el control de presión. De momento está disponible con dos mecánicas diésel y tres de gasolina. Estos últimos reciben el nombre de 320i, 328i y 335i y entregan respectivamente 184, 245 y 306 caballos. Por su parte, los modelos de gasolio son el 318d con 143 caballos y el 320d con 184. Todos entregan la potencia al tren posterior. A partir del verano, la tracción Total X-Drive estará disponible para todos salvo para la versión de gasolio menos potente y se incorporará un motor diésel de 218 caballos bajo la denominación 325d. La caja de cambios manual de 6 velocidades de serie puede ser sustituida en opción por una transmisión automática de 8 relaciones. Reduce el consumo en las versiones de gasolina, lo mantiene en la de gasolio más vitaminada y lo aumenta ligeramente en la de menor potencia. Sea cual sea el tipo de cambio elegido, todos equipan de serie un sistema de arranque y parada automático en las detenciones. Señorial? Sin duda. Cómodo y espacioso? Sin duda. Pero en contrapartida, más caro y gastón que sus hermanos de gama. Si puedes desprenderte de algo más de 30.000 euros en la compra de una berlina premium, deberías plantearte un esfuerzo extra y hacerte con un vehículo más moderno, elegante y sin lugar a dudas, mucho más exclusivo. Gracias. 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 Gracias.